ACM, Al Compás del Mundo. Cobra fuerza nuevamente el tema de introducir a las clases la materia de ética ciudadana, por lo que Al Compás del Mundo conversó con el doctor en leyes Daniel Sánchez, quien dijo lo siguiente sobre el tema. Es parte de la política del Estado que ha buscado en los últimos 50 años de viar la conducta del ciudadano, porque un ciudadano con una conducta frágil, mal formado, es un ciudadano fácilmente manejado. América Latina da hombres y mujeres que exigen y que deben exigir cambios, porque es una de las zonas que a pesar de los recursos que tiene, no tiene el desarrollo que esos recursos ameritan en esa zona. Por ende, la guerra hay que ganársela a los de abajo de cualquier forma, y mal educándolo es así. Porque decir que la ética debe ir al sistema educativo y no debe ser política de Estado para que toda la ciudadanía la perciba, no son los estudiantes nada más, es que tiene que ser política de Estado general del Estado, no para la escuela, para la sociedad. En relación a dar clases de educación sexual en las escuelas, Sánchez fue enfático en señalar. Lo que sucedía anteriormente, que la educación sexual era gradual, dependiendo la edad del niño y la capacidad que pudiera tener para apreciar lo que se le estaba enseñando, yo soy conservador en eso. Y tampoco creo que al niño debe enseñársele, al niño de 8 años, lo que se le enseñara a un niño de 14, de 15, de 16 años. Si gradualmente todo es posible, si lo que muchos sectores plantean, educación sexual, desde que entramos a la escuela, yo creo que cada cosa en su lugar. Ambas materias, según el jurista, requieren de mucho cuidado, en un sistema que según él está en pañales. Con este desparpajo que hay en la calle del país, usted puede derivar de ahí, cuál ha sido la educación que se le ha brindado a esta población, porque esa conducta viene de un sistema educativo colapsado. Por ende, yo no estoy de acuerdo que se lleve a la escuela, que sea política de Estado para la sociedad. ACM, al compás del mundo.